En la sala de los pijales, a las nueve y cuarenta y tres, da si ojo, desde el verano de sesenta y tres, en el bullo de los hombres, pues se paró. Fue criado como a los demás, con mano abuelo, se ven y dan un camino. Cuando ves papas es tu día, la misma cosa que tu papá, óyelo bien, es gracias a ti, un gran valor. Para el primero se fue simbó, y luego de casarse el olvido a que se limó. Caminando a recaminar, y con la barra de la pijana, y a los tres de los. Pues a la gente que te papá, la visita y los más de la calle, que no. Un gran valor. ¡Hueva! ¡Gracias! No se puede cogerir a la naturaleza, para que no se pongan las frutas que dereces. No se puede cogerir a la naturaleza, para que no se pongan las frutas que dereces. No se puede cogerir a la naturaleza, para que no se pongan las frutas que dereces. No se puede cogerir a la naturaleza, para que no se pongan las frutas que dereces. No se puede ocurrir, hay una cajera de tensa, para lo que ya se logró, vamos juntos, que se debe estar. Por fin hubo noticias, de donde está más subido usted, en un camión, el que ya se empieza y ya pasa. En la sala de un hospital, tiene una enfermedad, oh Dios mío. ¡Oyeme! No se puede ocurrir, hay una naturaleza, para lo que ya se logró, vamos juntos, que se debe estar. No se puede ocurrir, hay una naturaleza, para lo que ya se logró, vamos juntos, que se debe estar. No se puede ocurrir, hay una naturaleza, para lo que ya se logró, vamos juntos, que se debe estar. ¡Oba!